Vamos a salir un poco de este tipo de noticias, vamos a noticias que nos van a poner una sonrisa a nosotros, a cada uno de nuestros rostros. Creo, por lo menos es mi opinión, que la delegación argentina en estos Juegos Panamericanos está teniendo una actuación bastante positiva. Es así, Alejandro, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marce? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Es así, pero igual que el dólar, sube el medallero argentino. Ayer tuvimos tres medallas de oro, diez en total, solamente ayer, entre plata, bronce y oro, así que estamos muy bien. Es un buen diagnóstico, una buena foto la que hiciste, porque la verdad que más allá de que estamos con un bajo presupuesto, charlamos el otro día que la Argentina pasó de secretaría a agencia de deportes, gracias, ahí está el medallero. Más allá de todo esto, tenemos buenas actuaciones. Recordamos que en Toronto tuvimos 16 medallas de oro, ya estamos en 14, estamos muy cerquita. Ahí tenemos, mirá, el medallero, donde nosotros estamos. Sextos, detrás de Colombia, Canadá, México, Brasil, y obviamente el gigante de Estados Unidos, de abajo para arriba lo dije. Pero ayer la verdad que tuvimos un domingo maravilloso. Las tres medallas de oro, estamos hablando del tenis, con Nadia Podoroska, la Rosarina, que es descendiente de ucranianos, el volei, que vino con una selección B, si querés, no vinieron los mejores, y el básquet, que luego de 24 años se quedó con la medalla de oro. El básquet, la verdad que, vamos a comenzar por este deporte, le ganó a Estados Unidos en la semifinal. Ustedes dirán, sí, está bien, era un equipo sub-21. Estados Unidos, como de costumbre, en torneos continentales, presenta equipos alternativos, ¿no? Como si estuviera, de alguna forma, sobrando la situación. Ellos tienen la NBA, que es para todo el mundo, el mundial de básquet, pero es como que, ¿no? Siempre de tacos, ¿no? Juego olímpico, bueno, juego olímpico te presento, te mando tres o cuatro de... Pero igual no son un grupito de muertos que van a jugar al básquet. No, por supuesto, son buenos. Son de alto hándicap todos. Son buenos. Lo que pasa es que si siguen también con esta política de mandar al tercero o cuarto equipo, se van a quedar, se van a seguir quedando sin medallas internacionales en cuanto a los torneos continentales, porque a Estados Unidos los atienden todos, ¿eh? Más allá que Argentina en semifinales le ganó por 39 puntos, algo que también habla a las claras del carácter de esta generación que tiene algunos de la generación dorada y la nueva generación, como a mí me gusta decir. Escola, de 39 años, es el abanderado, sin lugar a dudas, de esta selección. Y Campasso fue, de alguna forma, el que lideró el recambio. Así que, bueno, acá estamos viendo imágenes. Vamos por buen camino. Sí. La final que contra Puerto Rico le ganamos por 18, 84-66, en un partido en donde Argentina fue ganando desde el primer segundo y lo llevó, como se dice, de la mano hasta el final del partido para quedarse, como te dije, luego de 24 años, allá en el 95. Quedó muy lejos la última medalla panamericana de oro para la Argentina. O sea, se ganó sin dejar ni un segundo la duda de que éramos quienes deberíamos llevarnos la medalla de oro. Argentina tuvo un traspié en cuanto al rendimiento en la zona de clasificación, pero cuando tuvimos que jugar por los porotos, la Argentina demostró que está para esto, justamente para quedarse con el oro. Quienes también se quedaron con el campeonato en estos panamericanos fueron los muchachos del volei, que vinieron con un equipo alternativo, producto de que la selección 1, ahora ya vamos a dudar de cuál es la 1 y cuál es la 2, están disputando la World League, ¿no? La liga más importante del mundo. Pero Argentina también dio una muestra de que está para grandes cosas. Hace rato que el volei argentino viene trabajando bien y derrotó en la final a Cuba, por 3 a 0 lo limpió, igual que en julio de este año en un partido preparatorio, le ganó 3 a 0 a un Cuba que venía a eliminar a Brasil. Que lo pasó por arriba, a Brasil también, los cubanos venían con todo, pero Argentina dijo, no muchachos, este me lo quedo yo. Y fue una nueva medalla en un deporte por equipo para la selección argentina. Tenemos que hablar de tenis. ¿Te gusta el tenis? Sí. Sabía que te gustaba el tenis. Nadia Podorosca, esta chica rosarina que se quedó con el oro en el día de ayer, en un partido que fue, lo decía hace un rato en el otro programa, partido histórico, ¿no? De esos que cuando uno es deportista sueña toda la vida. Es el partido de la película, ¿no? El que vas ganando, vas perdiendo. Es la pelea de Rocky, ¿no? Que te pegan 4 veces, te levantás, sangrás. Bueno, ese fue el partido de tenis de Nadia Podorosca, que le ganó a Doley, a la Yankee, a Caroline Delein, en 3 sets. 3 sets, pero un tercer set que fue realmente para el infarto. La Argentina iba ganando, perdón, iba perdiendo 4 a 0. En el tercer parcial, había perdido el primero 6-2. 6-3 arriba, 4 a 0 arriba la norteamericana, se iba encaminando al título y la Argentina pudo llegar al tiebreak, se puso 6 iguales y volvió a estar 4 a 0 abajo en el tiebreak. Luego del 4 a 0, todos los puntos fueron para Podorosca para quedarse con este galardón, con este primer puesto en los Panamericanos y una emoción interminable. Esto también le da el casi, casi pasaje a Tokio. ¿Por qué digo casi? Esto no se ha dicho muy técnicamente en los medios. Todo el mundo habla de que Podorosca clasificó a Tokio a los Juegos Olímpicos y la realidad es que está casi clasificada porque debe mantenerse entre las 300 mejores del ranking mundial. Está a 287, lo cual si fueran hoy los Juegos Olímpicos estaría adentro, pero no se puede dormir. Así que acá estamos viendo... Tenemos la emoción al momento de ganar. Tremendo. ¿Cuánta motivación te tiene que dar esto? Y mirá, si no te motivás en un juego panamericano, en un juego con la camiseta argentina, no te motivás en nada. Yo aparte veo que cuando uno se encuentra en estas circunstancias donde vas perdiendo, vas ganando, eso te tiene que dar como deportista el saber que podés siempre. Si vos podés revertir una situación como esta, estás preparado para lo que venga. Esto te tiene que dar mucha confianza, le tiene que dar una seguridad enorme para seguir creciendo como deportista. Mirá, el tenis es un deporte que no es para gente floja de cabeza. De hecho, muchos jugadores que no llegan tal vez al profesionalismo con muchas condiciones, es porque, como se dice en la jerga, se les quemó la cabeza. Es un deporte donde vos solo contra el rival también. Hay otros deportes, obviamente. Sí, seguro. Que no haces artística, ni siquiera tenés rival, tenés un aparato del otro lado, sos vos con un aparato. Pero la verdad que no es para cualquiera, y generalmente los deportistas que llegan a este nivel, los tenistas me refiero, son jugadores con mucha personalidad. Es lo que decías vos recién. No podés estar frente a un rival con 5.000, 10.000 personas en una cancha, televisación para todo el mundo, y dudar. No, no, no. ¿Viste? Es difícil. Hay que tener el talento para el deporte en sí, y hay que saber con la cabeza manejarlo, ¿no? Sí. Porque cuando se te da vuelta, tenés que analizar cómo lo volvés a poner a favor, aparte del juego que vos puedas desplegar, cuál es la técnica y demás, y tenés que tener la cabeza muy fría. Exactamente. Podoroska decía, luego del partido, muy emocionada, recibió saludos de Gaby Sabatini. Mirá que bien. La hizo emocionar de vuelta, parecía sorpresa y media. La pobre chica lloraba después de ganar, después de la primera nota, después de la segunda, pero dijo que ella no estaba acostumbrada a jugar con tanta gente en la cancha. Y no estamos hablando de un Roland Garros en cuanto a dimensiones de estadio, ¿no? Pero bueno, sin lugar a dudas fue el partido más importante de su carrera y que lo va a recordar por mucho tiempo, al igual que la Yankee. Porque no fue un partido que perdiste en una final solamente. Todos los deportistas ganan y pierden las finales, esto está claro. No es un partido más. Es un partido que tenías ganado y perdiste en la final de los Panamericanos. Ni más ni menos. No se lo va a olvidar nunca. Y aparte, para el que pierde le tiene que generar mucha inseguridad. Sí. Es para sentarse y replantearte cómo lo estás haciendo para que no te vuelva a pasar y si te volvés a encontrar en esas circunstancias, cómo dominarla. Mirá, todo... Porque la cabeza se le tiene que haber partido. Sí, sí. Estos tenistas en este nivel profesional tienen un equipo de psicólogos que trabajan con ellos. Ahora, cuando vos estás muy cerca de un logro tan importante, es muy difícil, salvo que seas un jugador muy experimentado, estamos hablando de Federer, Nadal, Djokovic, estos chicos tienen 20, 21 años, es muy difícil que no comiences a pensar en todo lo que hiciste para llegar acá, en tu papá que te está mirando, en que vas a mandar un mensaje de texto cuando terminaste el partido, todo eso pasa y es real que pasa. Obvio, son humanos. Son humanos, exactamente, más allá que tienen la cabeza preparada, esto ocurre y los que entienden mucho de psicología deportiva te dicen que es lo peor que te puede pasar. En ese momento empezás a perder el partido. Porque digo, no se explica, no es tan fácilmente explicable que vos estás 4 a 0 arriba, como decías vos recién, Marce, con toda la motivación del mundo y que se te vaya ese set y luego, dos minutos después te pasa lo mismo, 4 a 0 arriba, tenés todo para ganar, ya pasó el 4 a 0 anterior y otra vez te pasa lo mismo, perdés todos los puntos. Hay claramente, hay un tema de cabeza que hay que trabajar, sin lugar a dudas. Me alegro por la nuestra que hizo realmente un trabajo brillante, que puso la cabeza donde la tenía que tener, arriba de los hombros, concentrarse, no dejarse llevar por la circunstancia, sino tomarlo como el desafío para demostrar que ya podía y los resultados los tenemos con la medalla. Y vamos a tener más medallas porque juegan los gladiadores que van a disputar la final frente al sorpresivo Chile. Argentina ya le había ganado a Chile en las rondas clasificatorias, partido difícil, no fue tan simple, pero Chile dio la nota al ganarle a Brasil en estas semifinales a los mejores del mundo, o a uno de los mejores del mundo, sin lugar a dudas a los mejores de América, y se van a enfrentar contra, como te dije recién, los gladiadores que aspiran a quedarse con el oro y el pasaje directo así a Tokio. Un partido muy chivo, porque los chilenos se los vio ayer muy motivados con el triunfo y supongo que van a llegar con una dosis adicional de ganas. Y aparte para ellos nuestra camiseta es un desafío doble, así que va a haber que concentrarse, meterse bien en el partido, los nuestros son muy buenos, pero los partidos hay que jugarlos. Hay que jugarlos. Vos sabés que en la transmisión estuve ahí bastante prendido a todos los deportes que pudo en el día de ayer, y el reglator decía, con justa razón, Chile le iba ganando por 4 a Brasil en la semifinal, y claro, el antecedente más cercano, que le había pasado lo mismo con Argentina, después perdió, le había pasado en otro partido, dijo, bueno, vamos a ver, hasta que Brasil arranque, y Brasil arrancó, y se puso 2 a 0, 12 puntos arriba, pero ganó Chile. Ganó Chile. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de no recordar que Chile estaba arriba, después se cae, porque le ganó a Brasil, y tenemos que estar muy atentos para llevarnos el oro. Quizás aprendieron de otros partidos cómo superar estos escollos, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando te encontrás con estas dificultades, uno tiene que aprender a que el problema no te domine, vos a dominar el problema. Y bueno, ojalá los nuestros demuestren lo que vienen demostrando, que son realmente grandes deportistas, y pongamos la camiseta sobre la mesa y demostremos que somos los mejores. Así es. Pero es que los partidos hay que jugar. Vos sabés que un dato curioso de estos Juegos Panamericanos, por lo menos para mí a la hora de analizar, tenemos que decir que los deportes de equipo, sumemos al fútbol que está ya en semifinales, le ganó a Panamá 3 a 1 ayer, las chicas de fútbol femenino también están en semifinal, los deportes de equipo, los deportes tradicionales, si se quiere, básquet, saquemos al tenis que es tradicional, pero no de equipo, el voley, el handball, les está yendo muy bien. Y a veces cuando nosotros decimos también esto de que tienen menos presupuesto y demás, hay que tener en cuenta que estos clubes, estos equipos, son equipos recontra superprofesionales, que no tienen nada que ver con los presupuestos del deporte nacional. A ver, los jugadores de básquet juegan afuera, los de handball juegan afuera y los de voley también juegan afuera. Entonces, más allá de que estos Juegos de Equipos solamente te dan una medalla, uno se pone muy contento con el básquet y realmente es para aplaudir, pero te dan una, deportes de agua te dan cinco, seis, siete, ocho, por eso también los presupuestos van por ahí. No es tanta medida tener en cuenta que los deportes de equipo les está yendo bien de acuerdo a una planificación del deporte nacional. Digo, hay que tomarlo con pinzas. Estos muchachos vienen de afuera. Claro, son superprofesionales y tienen espalda. Exactamente. Así que bueno, ¿cómo seguimos? Anduvimos muy bien en el agua, en distintas categorías, y tenemos varias posibilidades de tener muchas medallas más y venir, no sé, en relación a otros panamericanos, porque no tengo muy presente cómo anduvimos. 16 tuvimos en el anterior, 16 de oro. O sea, estamos ahí. Estamos muy cerquita. Estamos cerca. Sí, el balance podríamos decir que va a ser prácticamente parejo. Claro, no hubo grandes cambios. Los deportes han repetido también la performance, es algo que también hay que destacar, salvo algunos que podríamos analizar más puntualmente. Bueno, el tenis, la primera medalla de oro en estos panamericanos, después de casi 20 y pico de años también. Después te lo voy a confirmar. Pero se repitió más o menos la cantidad de medallas y la cantidad de deportes que sacaron medallas. Los de agua están siempre. Habíamos charlado acá antes de comiencen los Juegos Panamericanos quiénes eran los argentinos que tenían posibilidades. Bueno, todos estos fueron los que nosotros habíamos puesto arriba de la mesa. No fue predicción, sino simplemente agarrar el historial de estos deportes y poner arriba de la mesa un juego de posibilidades que casi siempre se repite. Por esto que decías vos, Marce, el medallero yo creo que va a estar prácticamente igual y podríamos ganar uno o dos más. Hoy esperamos que sea la de Jambol. Ahora, ¿por qué otros deportes no surgen es por falta de apoyo? Porque por ahí les está faltando diferencia de otros países que hacen una apuesta más importante al deporte. ¿Podemos venir por ahí al problema? Sí. A ver, la realidad que cuando vos decís estamos en una economía no muy buena, el deporte no tiene por qué ser la excepción. Es muy raro que el deporte brille en economías que no están tan estables. Pero la realidad es que más allá de lo puntual del presupuesto, hay cuestiones de planificación. Planificación a muchos años. Hay países que tienen todo el poderío económico, se pueden dar el lujo de, si no lo tienen, lo compran. Como es el caso, vamos al fútbol, España nunca ha sido una gran potencia en el fútbol. Sin embargo, en los últimos 30 años se cansó de comprar a todo lo mejor del mundo. Estamos hablando de jugadores y de técnicos. Su selección ha crecido. Atento que los jugadores, al rodearse de tantas figuras, logran mejorar su nivel. Incluso como ha pasado con los científicos. Cuando vos no tenés la capacidad para pensar algo, también lo exportás. Seguro. En España y en Italia no solamente compran jugadores, sino también compran técnicos y tipos que desarrollan una política deportiva. Es el caso de Estados Unidos, que en su momento la NBA la tenía absolutamente clausurada a cualquier extranjero y en un momento dijo, bueno, muchachos, ahora sí, empiecen a venir y hoy es la NBA que tenemos. El seleccionado mundial está ahí. Claro, pero avivó a todos los demás, ¿no? También. Por eso el básquet se ha equiparado. Bueno, vas a seguir acompañándonos en la semana para seguirnos manteniéndonos al tanto de lo que pasa con los deportes. Con mucho gusto, Marce. Gracias, Ale, gracias. Como siempre. Bueno, 10.58 en la mañana de País en Vivo. Ahora vamos a la tanda publicitaria, si no me equivoco, señor director. Vamos a la tanda publicitaria y cuando volvemos, hora libre en la mañana aquí en Argentinísima Satellital. Está buenísima esa samba, ¿verdad? Sí. Parece que la voy a grabar. ¡Ja, gris! Sí. Sí, voy a grabar. Debe.